La traducción ecléctica es la que está en el medio, la que cuando puede ser formal, es formal, pero que cuando lo formal no se entiende, tiene que cambiar a la lengua receptora para que se pueda entender. Por ejemplo, cuando leemos el pasaje que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer y tiene hambre, dale de tomar, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esa es una palabra que tuvo que usarse un neologismo en el idioma receptor, porque es una alegoría en el idioma emisor. Es decir, poner ascuas de fuego, no es que le ponían brazas en la cabeza, ascuas de fuego, porque ni siquiera en el idioma, digamos, hebreo, estaba esa forma, sino que cuando uno le pone fuego en la cabeza a alguien, ¿cuál es el efecto lógico de tener calor acá arriba? La cabena roja. Ponerte colorado. Entonces, lo que hacía era darle el entendimiento de, mira, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo así, lo vas a hacer poner colorado. Eso sería una traducción libre. ¡Gracias por ver el video!